Bueno, Sergio, tercer partido, tercera victoria, de momento inicio redondo para la Alcalá esta temporada. Sí, estamos en una buena dinámica, estamos trabajando muy bien, que eso es lo que nos está haciendo llegar el fin de semana y competir, y muy contentos, ¿no? Ahora disfrutarlo. ¿Más da la sensación de que el equipo, parece que le falta una marcha más, pero que tiene los partidos muy controlados? Bueno, yo creo que no, al final el partido también te lleva a veces a algunas situaciones en las que, bueno, pues puedes sufrir más o tienes menos el control del balón, que es lo que nosotros al final queremos, pero creo que el equipo en todo momento está bien plantado, con una idea clara, y la verdad que se ve luego en el campo, ¿no? Y en resultados sobre todo. Sobre todo la sensación que da que es que no sufren, ¿no? Con el día de hoy que el México solo tiene una ocasión ahí al final del partido. Sí, bueno, creo que al final también es muy difícil, ¿no? Que estás 90 minutos dominando, que el equipo no te llegue, al final nosotros hemos sabido sufrir, ellos han tenido sus ocasiones, nosotros hemos podido, creo que, tener algún gol más, pero lo que te digo, ahora disfrutar de la victoria, que es el límite. El límite de temporada es el soñado, pero imagino que con los pies en el suelo, ¿no? Sí, no, al final queda mucho, ¿no? Nosotros, ya te digo, a disfrutar de esta victoria, a pensar ya mañana, el lunes, ya a recuperar para centrarnos en el siguiente partido, y queda mucho, esto es muy largo, pero esta es la dinámica y el ritmo de trabajo que tenemos que llevar. Bueno, como ya muestra la categoría, aunque venga el último a jugar contra el equipo que acaba el primero de la clasificación, no ha sido nada fácil. No, nada, para nada, cada equipo es un partido diferente, todo se lo pone muy difícil, hay que trabajarlo mucho, sobre todo aquí en casa, que quizás tienes que los equipos vienen a ser más conservadores, ¿no? Pero bueno, nosotros, que te digo, trabajo, seguir así, que es lo que nos está haciendo, tienes todos los resultados. ¿A nivel personal, cómo te estás encontrando? Bueno, bien, muy bien, la verdad que me encuentro muy bien, tanto físicamente, me encuentro súper, súper bien, entonces, bueno, aprovechar los minutos, asumir al equipo, que es lo importante, cuando me toque, cuando no, lo importante es que el equipo siga en esta dinámica, ayudando a trabajar y a seguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!